¡Hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Yo espero que muy bien y pues bienvenidas a un nuevo vídeo y pues les doy la super bienvenida a mi canal chicas, chicas y chicos para todas esas personas que me están viendo y pues ahorita voy a empezar por tender lo que es aquí mi cama, tengo varios pendientes abajo, ahorita voy a bajar y lo primero que voy a hacer es eso porque quiero quitar lo que es cobija, ya mi sabana, mis fundas, todo entonces vamos a empezar chicas, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí lo prometido es deuda, echar la ropa Y miren chicas como tengo aquí No todo es color de rosa chicas, la verdad es que aquí tengo un desastre porque tengo zapatos nuevos en estas cajas, unos son nuevos, otros ya no tan nuevos Pero ya no hayo ni donde ponerlos, chicas ya no me caben, entonces pues si tengo aquí un verdadero desastre y ahorita pues necesito quitar todo para barrer y acomodarlo Ahí mismo porque no tengo donde meterlo ya, realmente lo que necesito es como un mueble ya para acomodar todos estos zapatos, pero mientras pues los voy a volver a acomodar así ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues ando moviendo aquí todo chicas porque tengo un verdadero desastre Porque bueno yo soy de las personas que cuando empiezo a limpiar pues si quito una cosa pues de una vez quito todo Y pues miren chicas aquí ya le voy a tallar Y pues miren chicas aquí ya le voy a tallar le voy a tallar muy bien porque es serio que había muchísima tierra ¡Gracias! 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 y aquí queda un poquito más de espacio pues como les digo iba a limpiar pero aquí mismo pues las iba a dejar porque no tengo donde más ponerlas entonces aquí se van a quedar pero pues ya todo limpio y así nomás quedó chicas la verdad es que ay no saqué tierra y saqué basura y de todo creo que estoy sudando la gota gorda chicas la verdad es que si tenía un desastre pero yo ahorita ya barrí ya trapie, ya tallé ya este pues ya llevo un poquito más avanzado entonces este pues ahorita ya nomás este que baje y voy a tener la ropa que lave y pues ahorita voy a ver que más me falta chicas y pues miren chicas por aquí aquí también tengo ya todo tendido todo lo que lave fueron colchas, cobijas y pues también ropa pero por fin terminé así es como quedó ya mi recámara chicas ya limpio todo miren el piso ya lo barrí ya lo trapie y pues yo espero que me dure limpio con polita porque miren donde está ya y luego mi colcha es de color blanco a ver cuánto me dura el gusto porque miren miren polita ya está muy acostada hola polita ay preciosa hola polita hola polita y miren chicas pues hasta aquí llegó este video yo espero que les haya gustado mucho y pues no olviden suscribirse chicas danme un like y un comentario nos vemos hasta el próximo video hasta luego bye